Ismael Denis, el gran heredero de la virtud de Moya. Ismael Denis, una de las grandes revelaciones de los últimos años en el terreno, se ha proyectado como uno de los puntales más espectaculares de este tiempo. Iniciado en el Moyense, el club de su pueblo, acompañó luego a su hermano Álvaro, su héroe, a todos sus destinos, hasta que fue clasificado como puntal C y por imperativo reglamentario debió iniciar su camino en solitario. Sí, nunca, como te comentaba antes, nunca fue mi ambición llegar a ser puntal A, pero llevo tiempo sacrificándome tanto en alimentación, entrenamiento y enfocado en esto y yo voy a llegar a ser puntal A. Ismael Denis es el último gran integrante de la dinastía Moya. Él es el pollo de Moya cuarto. Soilo Domínguez, que en paz descanse, fue el primero. Su padre Álvaro es el segundo y su hermano del mismo nombre es el tercero. Sí, desde muy pequeñito, veía a mi padre como entrenador, mi padre era entrenador, era el de limpieza del campo, era directivo, era presidente, mi padre era el alma mater, por así decirlo, del club de lucha murienses. En la extraordinaria biografía de Ismael Denis se destaca un hecho excepcional. Una noticia que en su momento trascendió el territorio insular y se viralizó en las redes sociales. Su lealtad al pacto de sangre, una tradición en el terreno de nuestra lucha canaria y su renuncia a luchar contra su hermano mayor, Álvaro, en la final de la 39ª edición de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria. Habíamos resultado más o menos de 8-7 ganando ellos. Me fui al vestuario y llamé a mi casa. Y llamé, y sí, esto a lo mejor la gente no se lo cree, pero yo 8-7 creo que íbamos perdiendo. Llamé a mi casa y le dije, papá, mamá, esto va a suceder, o sea, en mi abuelo que va a suceder esto, ¿qué hago? Y ellos me dijeron, dice, hijo mío, lo que tú hagas bien hecho está, pero ante todo está la familia. Y así se quedó. Y así se quedó. El protagonista de nuestro reportaje, Pollo de Moya Cuarto, ha conquistado múltiples títulos. Durante el pasado día 21 de julio de 2014, fue campeón de la Liga Gobierno de Canarias de primera categoría, junto a su hermano, en las filas del Victoria. Luego se adjudicó distintos títulos insulares, con Unión Sardina, Estrella, Gáldar, Victoria y Playa Onda. En el plano individual, obtuvo el trofeo Juan Barbuzano como máximo tumbador de la categoría cadete, y fue ganador absoluto de una edición del campeonato por categorías. Ismael asocia todos sus éxitos a la figura de su hermano Álvaro, quien hoy ejerce profesionalmente como pescador. Sin duda, en cuanto a títulos, pues, no sabría decirte uno, pero estoy seguro que la noche más feliz estaba mi hermano de por medio. Ismael Denis, pollo de molla cuarto, que en su momento perdió 44 kilos, ha conseguido reinventarse, y es ahora el gran intérprete de una oferta limpia y virtuosa de la mejor lucha, del mejor espectáculo. A mí me hace sentir muy bien que me digan que merece la pena pagar una entrada por verme luchar. Ese, para mí, es la mejor propina que me pueden dar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!